Hola, yo soy de Patrona Juan, y estamos en Caracas, en la semifinal de la C.A.T.I.C., campeona nacional del tercer día. Hola, mi nombre es Fatima León, honda guir de Venezuela, campeona nacional, honda y honda guir. Estamos acá disfrutando la semifinal de la C.A.T.I.C.P., compartiendo la misma pasión. Para el pitazo, Griselda Acosta.